Corte informativo Notimex Ante una eventual salida de Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el secretario de Economía Ildefonso Guajardo dijo que México no se detiene y diversifica mercados con la ampliación o suscripción de acuerdos. El pánico se apoderó de miles de automovilistas en las distintas ciudades de Texas que este jueves 31 de agosto formaron largas filas en las estaciones de gasolina, ante el temor de que los efectos del huracán Harvey generen una escasez de combustible en los próximos días. El Coordinador Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, Luis Felipe Puente, lanzó una alerta a las poblaciones de los estados del centro y pacífico de la República Mexicana debido a que continuarán las lluvias por el paso de la tormenta tropical Lidia. La Comisión Federal de Electricidad informó que en septiembre próximo se reducirán las tarifas eléctricas del sector industrial, comercial y de alto consumo del sector doméstico. A 20 años de su trágico fallecimiento en París, la ciudad luz recuerda a Diana de Gales, la princesa Lady Di, que tiene un altar de homenaje en el lugar en el que murió en un accidente de tránsito el 31 de agosto de 1997. Sin confirmar el costo de la operación financiera, el Paris Saint-Germain anunció de forma oficial el fichaje de la esperanza del fútbol francés, Kylian Mbappé. La última cinta del cineasta mexicano Guillermo del Toro, The Shape of Water, fue aclamada este jueves 31 de agosto durante su presentación a prensa y crítica en la 74ª muestra de cine de Venecia.